La noticia de lo que va a ser en Italia, ya que como organización internacional desde hace cuatro años tenemos departándonos en el nacional. Como organización, cada una de nuestras representadas siempre ha quedado dentro del doctor Presque. Eso es muy importante para los departamentos. Ya tenemos departamentos que vienen anualmente y no quedan en ninguno de los otros, pero pues nos obtenemos siempre en su oportunidad. Valeria Rodríguez ocupa algún lugar, llamándose así, ante Colombia, como muchas personas de Colombia, que tendrán la oportunidad de representar el país y por supuesto el departamento en Madrid y en Francia. Bien, excelente entonces la presentación de nuestra Mistín Casanare. Vale. Valeria, el certamen se realizó en Barranquilla. ¿Cómo fue, cuál era el nivel de las otras competidoras con respecto a nuestra representante? Bueno, pues, en este nivel de Colombia también es el concurso muy bien, que es lo más importante del país, muy destacado por el excelente nivel y pues lo alto de la exigencia y competencia que hay, donde tres veintidós candidatos se concentraron por su periodo, desde el día de los 16, 17, que no lo recuerdo, hasta el día de anoche, donde pues Casanareciente logró impactar, y en los distintos misólogos, en redes sociales, en los eventos organizados, donde se ganó también adicional tres premios durante esos cinco días, uno como embajadora de la marca, el joya, el oro, el diamante, el bloqueo, quedó como embajadora a partir de ese momento de esa llamada que estaba detrás de México, pero siempre conocía, va a ser embajadora de la marca, la conza, son los cuerpos también, se ganó correcto, y pues siempre hizo como finalista, dentro de las distintas actividades, como bueyes integrados, como mejor cuerpo, durante todo el tiempo tuvo una excelente participación, como te he comentado, este año el concurso no eligió el top 3, las tres que se llamaban en Colombia, ante el mundo, ante el país. Es el top 3, entonces, este año la modalidad... Rubén. Sí, de adelante. No, como te decía, el top 3, ese año no hubo una violencia ni princesa, sino que el top 3 se llamó cada una con una banda de Colombia, según lo que decidía la organización y la colección de cada una que debería tener en estos concursos internacionales. Finalmente, Rubén, hablemos un poquito de Valeria, de quién es Valeria, qué estudios ha hecho, qué hace actualmente, en qué se desempeña nuestra reina ubicada en el top 3 de Vistín. Bueno, pues Valeria es una niña demasiado comprometida, agravada, muy competitiva, bella, una niña que es una belleza, espectacular, natural, enterada, que no tiene exactamente ningún procedimiento estético, una belleza única, es un llegado de Liceo de los Ángeles, hace parte de ese millero de conedio, va a representar en el mes de agosto el colegio en Panaguay, van a ir a un encuentro que tienen, se destaca por sus excelentes estudios, habla inglés, habla portugués, y por supuesto su preparación es única, ha hecho un trabajo por todos los tratamientos de la mano de la gobernación, haciendo la labor social y, por supuesto, el objetivo es tener un de nuestra organización, que ha sido la falta de importancia, de la salud de la gente, jóvenes y adolescentes, que ha sido una vocera para hacer el saliento, de muchos hombres también en el departamento. Valeria Rodríguez, excelente la presentación de nuestra Mistín, Casanare, en el top 3 de este concurso nacional realizado en Barranquilla. Rubén, muchas gracias y felicitaciones. Rubén Millán. Rubén, muchas gracias. Invitar a todos los carabereños a los recibimientos, que se lo va a organizar a nuestra venta, a la red en el momento de la ciudad de Lopal, como te decía, como organización nos hemos destacado por tener una excelente, incluso en la universidad de señal, siempre estar dentro de esos top 3, que es muy importante para el departamento, empiezan a iniciar también el departamento, los ojos, el tránsito de casanar, el tránsito de fantasía, que se trajo un buen representativo también, donde quisimos resaltar todo el tema de lo que es casanar, el grano de sus fracciones, de sus tradiciones, que también fue un traje muy descartado en todas las plataformas digitales. Entonces, invitarlos a que nos apoyen y que nos apoyen.